Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérico RD. Vamos a empezar con tu mensaje de Los Ángeles para esta lectura colectiva. El mensaje viene del número 621. Vamos a ver cuál es el mensaje. El 621 te dice, tu relación contigo mismo ha mejorado radicalmente y ahora te encuentras en un espacio milagroso de autoestima. Date cuenta de que lo que sea que está llegando a tu vida, lo mereces. Ese es el mensaje de Los Ángeles para ti, el mensaje del espíritu de los guías para ti. Vamos a entonces, piensa en una pregunta de sí o no y vamos a ver cuál va a ser el mensaje. Vamos a dividirlo en dos. Voy a sacar dos respuestas. Y luego entonces vamos a empezar con la lectura colectiva. Respuesta número uno es un no. Y la respuesta número dos es un sí. La primera respuesta es una pérdida, una tristeza. Hay alguien que está desesperado, se siente abandonado, se siente culpable por alguna situación. Vamos a empezar con esa y vamos a apartar estas dos para leerlas más adelante. Vamos a ver por qué se siente. ¿Por qué está este sentimiento de pérdida aquí? A ver. ¿Qué es lo que está pasando con la opción número dos que se siente que perdió algo? Con la opción número uno que se siente que perdió algo, que está un poco de desamor, de duelo, de que han habido cambios indeseados en su vida. ¿Por qué? Vamos a ver qué me sale con las caras. Has perdido tu tiempo en una situación o en una relación con una persona que simplemente te hizo daño y que habló mal de ti y pudo haber sido en tu trabajo. Yo siento que eso te ha llevado a ti a replantearte muchas cosas en tu vida. ¿Qué tipo de persona tú tienes? ¿Con quién tú tienes amistad? ¿O a quién tú le abras tu corazón? Esa persona no se va a quedar así, ¿eh? Lo que sea que hizo esta persona, ya sea una pareja, ya sea un compañero de trabajo, o lo que sea que esta persona te llevó a vivir, simplemente lo va a apagar. Limpio no se vaya. Yo siento que tú eres una persona que te has manejado bastante bien en la vida, pero siempre hay muchísima gente que quieren joder a uno y hacerle daño a uno. Yo veo a esta persona, después de todo el problema que hubo, después de todo lo que te dijo, después de todo el daño que te hizo, está buscando acercamiento contigo para poder hablar contigo. Yo siento que esta persona es una persona que actúa de esa manera para hacerle daño a los demás. Consciente o inconscientemente lo hace a propósito como un hobby, como un entretenimiento. Es una persona que trata como de primero ser tu amigo, de que tú te confíes, de que tú abras tu corazón, y después que tú abras tu corazón, entonces te utiliza y luego entonces te difama. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Lo que sea que sucedió con esa persona afectó tu lugar de trabajo, afectó como las otras personas te ven, y afectó en la forma en la que tú reaccionabas con relación a las demás personas. El tiempo divino está sonriéndote, está a tu favor, porque viene a traerte felicidad, tranquilidad, y esta persona va a pagar por sus culpas. Esto simplemente es una persona que te ha visto a ti como un rival. Puede ser una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, que ha querido cómo arruinarte las cosas, para aquellos que han perdido su trabajo por esto, ahí viene una nueva oportunidad de empleo. No te pongas a estar pensando en lo que perdiste. Sino enfócate en que tú estás haciendo las cosas de una manera positiva. Para aquellos que tienen una relación y que la relación simplemente no funcionó, ese tipo, esa tipa, lo que quería era utilizarte. Y tú, en cierta manera, por ser de buen corazón, se lo permitiste. Pero ya no más, porque ahora tú te estás dando tu lugar y se estás poniendo para ti. Yo siento que aún tú has soltado el pasado, aún tú has soltado esta persona, está trabajando en ese proceso de soltar esta situación, van a llegar más problemitas por ahí para tratar de detonar en ti más estrés. Por eso es que te siento que has perdido muchas cosas y te sientes como desilusionado, desencantado, desencantada con la vida. Pero todo esto tenía que pasar para que tú aprendieras una, ¿cómo se dice?, una lección con todo esto. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Aquí me habla de que siempre ha habido esa lucha de poder en tu vida y ha sido por tú permanecer despierto o permanecer en pie. La vida no ha sido fácil contigo. Y tú, muchas de las veces, te desilusionas demasiado fácil porque has perdido muchas cosas, porque has visto las cosas de una manera negativa y realmente no es así. Muchas de las veces tú, por como te ha ido con la vida, te limitas y dices, no, es que todo me sale mal, es que nunca me sale bien mi corazón. Esto es una etapa y eso te está llevando a ti hacia un nuevo inicio, hacia donde va a llegar esa estabilidad, esa seguridad, ese sentimiento de alegría y de pertenencia que siempre has deseado. Pero para que eso llegue a tu vida, lo que no sirve tiene que irse. Yo veo abundancia en tu camino. Ya sea que tú perdiste tu trabajo, ya sea que tú perdiste una relación, yo veo aquí estabilidad, abundancia, una familia bastante estable que va a llegar a tu vida. Quien te manipuló, quien te utilizó, quien te difamó, o quien dijo mentira de ti, quien dijo que tú eras el peor o lo que sea, no se va a quedar así. Simplemente te ayudó, te ha empujado a ti a que lleguen nuevas oportunidades, en donde tú vas a recibir todo lo que tú te mereces. Y créeme, que con esta caqueta aquí tú vas a tener una persona que va a tener muchísima estabilidad. Quizá por ahora tú te sientes perdido, te sientes perdida, te sientes desconectado, pero aquí viene una oferta, una invitación o una llegada de un nuevo empleo o una oportunidad así. Viene un nuevo amor o viene una oportunidad. En el momento que tú entiendas que tú tienes en tus manos el poder de la decisión o el poder de encaminarte hacia donde tú deseas, esa energía o ese poder que tiene esa persona contigo se va a ir. Independientemente de lo difícil que hayas ido, la situación en tu vida, todo va a cambiar y va a cambiar para bien para ti. Lo que tú no puedes es desistir, tienes que persistir. Esos cambios no deseados eran necesarios, esa situación por la que pasaste era necesaria, que esa persona se haya ido era necesaria para que tú ahora se encuentres lo que es mejor para ti y créeme que tú vas a tener una estabilidad que jamás nunca en tu vida habías pensado que ibas a tener. Dale la gracia a esa persona que hizo lo que hizo y que de cierta manera te arruinó o te hizo sentir mal, pero al final todo eso te conviene a ti y al final tú eres un vencedor, una vencedora de cualquier situación. Eso es lo que veo en la lectura de la primera respuesta o de la primera opción. Vamos entonces con la segunda opción. ¿Qué es con el sí? Yo veo aquí un reencuentro con alguien que estaba destinado a ser. Yo veo una reunión con alguien, ¿ok? Yo veo a alguien que regresa a casa, yo veo a alguien que quiere recuperar esa unidad, esa seguridad, ese amor, esa felicidad. Yo siento que esta persona quizás será un poco inmadura en cierto momento, pero ahora lo veo que está buscando como ese acercamiento hacia ti. Buscando esa reencontrarse, buscándote de corazón. Yo siento que esta persona quiere como que es en esta vuelta las cosas se den entre ustedes de una manera diferente. Vamos a ver qué es lo que me dicen las cartas. Esta persona no te he olvidado. Esta persona te traicionó. Volvió con una ex, volvió con un ex en el pasado y ahora tú eres el ex y quiere volver hacia ti. Tú piensas que es porque te quiere utilizar o que te quiere manipular y que te quiere poner en un triángulo amoroso de nuevo como ustedes ya vivieron en el pasado y que tú no estás como con esa energía de querer perder tu tiempo de esa manera. Sí es cierto que él o ella se dejó llevar por la pasión, por lo sexual y ahora viene buscando la manera de acercarse a ti. Esta persona te va a llegar inesperadamente si no es que ya llegó. ¿Por qué esta persona cuando se le dejó de ti aprendió su lección y aprendió el por qué? Para mí esta persona está regresando buscando una segunda oportunidad pero ya tú no eres tonta o ya no eres tonto. Esta persona todavía tiene sentimientos por ti, mi corazón. Pero ya tú te amas demasiado como para no permitirle que esta persona regrese pero esta persona no te puede dejar de pensar en ti. Esta persona te está chequeando por redes sociales. Ahora es tu momento como para tú decirle que tú no quieres nada o que de esta separación o lo que sea que sucedió entre ustedes fue definitivo. Yo siento que esta persona viene de lejos y te va a poner en tus manos la decisión de si tú quieres estar con él o con ella si tú quieres volver conmigo si tú quieres estar a mi lado yo estoy aquí para ti. Porque esta persona te va a decir no es que yo no, mi vida no es lo mismo sin ti me siento perdido, me siento perdida. Eso es lo que veo de esa persona de lo que viene de él o de ella hacia ti diciéndote esa verdad. Pero vamos a ver realmente cuál es lo oculto qué es lo que esta persona no le dice porque esta persona está regresando a la vida de él o ella porque le está volviendo. porque necesita ser más estable porque necesita recuperar no sé si ustedes los están en un proceso de divorcio o se están separando o ha sido complicado pero esta persona quiere recuperar lo perdido o no quiere llegar al punto de esa separación. Al principio esta persona te acusó a ti o te dijo a ti que todo esto es culpa tuya tú me pusiste en esta situación en la que yo tuve que volver con fulana o que tuve que tomar esta decisión míralo ahí y te pegó los cuernos y tú por eso decidiste cortar a esta persona definitivamente. La cuestión es que tú no sabías que te estabas pegando los cuernos pero alguien te lo dijo y eso a ti fue como que no es que si tú lo hubieses sabido antes tú ibas a hacer algo sino como que el que tuviera el chisme en el medio todo el mundo hablando de lo que esa persona te estaba haciendo y como fulano está actuando con relación a fulana y como estoy viendo las cosas y ellos que tienen familia que tienen hijos que tienen cierto tiempo juntos y tal eso a ti te jartó te llenó de odio no sé pero yo lo veo a él buscando una segunda oportunidad míralo aquí él se está volviendo loco ella se está volviendo loca él entendió de mala manera que sin ti no puede encontrar lo que quiere estaba confundido está confundido no sabe por qué él no te puede dejar de pensar en ti es que no va a poder dejar de pensar en ti porque tú no le hiciste absolutamente nada este es su karma él se lo ganó su inmadurez fue el problema principal el entender de que estar una persona que simplemente quería vivir como el momento o que estaba viviendo una vida una doble vida paralela de que ay yo soy soltero yo puedo hacer lo que yo quiera aunque ustedes no estuvieran casados fue el primer problema yo siento que ustedes tuvieron muchísimas discusiones por esta situación puede ser que esta persona tenga cierta dependencia de las drogas no necesariamente puede ser alcohólico puede que fume demasiado puede ser literal drogas pero en cierta manera aquí hay un sentimiento de tu parte puede ser de que yo quiero que tú me pagues lo que tú me hiciste yo quiero que tú me que Dios te cobre lo que tú me hiciste porque yo a ti no te he hecho daño porque yo a ti no te hice mal yo te traté a ti como a nadie más y tú entonces me pagaste de la manera errónea vamos a ver qué va a pasar entre ustedes dos a partir de ahora qué va a suceder en esta relación entre ellos porque yo veo ese reencuentro de esta persona deseando recuperar la relación yo lo veo a él honestamente diciendo las cosas aunque tú estás a la defensiva vamos a ver vamos a ver él viene ella viene con todo el deseo del mundo para volver a recuperar la posición contigo y te va a decir que está enamorado de ti muy locamente esta persona quiere recuperar su familia quiere recuperar su estabilidad contigo porque tú representas no solamente su pareja sino la persona de sus sueños tú ahora que estás más como persona estás más enfocado en ti mismo en ti misma viviendo tu momento siendo más consciente de ti y trabajando fuertemente en lo que tú deseas en tu vida esta persona viene a tocarte la puerta a decirte que quiere estar contigo esta persona posicionada contigo y quiere recuperar esa relación ambas cartas me hablan de pasión de deseo de lujuria él no te quiere soltar ella no te quiere soltar y tú tampoco en cierta manera a ti lo sexual de esa persona te gusta porque esta carta me lo dice y esa persona lo sexual tuyo también le gusta viene esa conversación esa comunicación ese acercamiento de esta persona hacia ti diciéndote que quiere una segunda oportunidad porque no te ha podido olvidar y quiere ver si se acerca aunque sea pacíficamente vamos amigo vamos a tratarnos bien tú y yo tenemos una historia tú y yo tenemos algo y tú te vas a dar tu tiempo para pensarlo porque tú sientes que ahora que tú estás estable más tranquila viene esta persona buscando acercamiento y tú necesitas pensar sobre eso pero para mí con lo que yo veo aquí todavía hay amor y sentimientos que si te de estrés toda esta vaina si te de estrés vamos a leer los signos veo aquí Sagitario Géminis Pisces Pisces de nuevo Libra Virgo Cáncer Sagitario Virgo 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 Esta carta del diálogo me representa el signo de Capricornio y este 10 de bastos me representa Sagitario esta persona está regresando a tu vida con más estabilidad más maduro más adulto y quiere recuperar la relación quiere recuperar la pasión que tenía contigo y no la quiere perder esta persona simplemente estaba esperando el momento justo para poder decirlo y ha estado manifestando ese reencuentro de muchas formas y no va a haber manera de que tú te salgas de su mente ni que evites hablarle o que evites que llegue porque esto tiene que suceder tú has estado atrayendo esta situación tú has estado atrayendo esta persona a tu vida para que esa persona y tú puedan tener como una relación de verdad o darse una segunda oportunidad vamos a ver entonces los sentimientos de esta persona cómo se siente esta persona que está regresando hacia Héroe esta persona se siente que tú le has embrujado su vida esta persona siente que tú le has embrujado de que tiene que regresar a tu vida porque hay algo que no puede dejar ir quiere algo nuevo hay matrimonio en el futuro o hay un reencuentro una reconciliación y esta persona no va a seguir como ese 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 como se llama ese soltero viene movido por los celos ese divorcio esa separación esta persona no le gustó la vivió de una manera o la está viviendo de una manera muy dolorosa y por eso quiere buscar volver hacia ti te está eligiendo a ti a pesar de todo pero ya como que tú no ten eso es como que hay amor y odio de tu parte como ay no yo no quiero volver contigo míralo ahí porque esta persona todo el tiempo estaba tú sentías como que realmente no quería un compromiso y ya tú abriste los ojos y no quieres esto tú ahora mismo te sientes en una prisión mental ¿qué hago? ¿qué le digo? o te vas a sentir en una prisión mental ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿lo acepto? ¿no lo acepto? esta persona vuelve y me sale en la carta de las adicciones esta persona o está adicto a ti o tiene para lo que lo reconozca o tiene algún tipo de adicción de alguna manera vamos a ver cómo se siente él ¿qué te gustaría decir o ella? ¿qué le gustaría decir a ti en este momento para que tú le dieras una segunda oportunidad o cuáles son sus verdaderas lo que esconde ¿no? la gente no cree en mí claro porque tú lo arruinaste mi loco ¿cuál es la verdad? es lo que tú le vas a preguntar dime realmente qué es lo que tú quieres qué es lo que tú necesitas ¿por qué tú estás nuevamente en mi vida? porque no entiendo por qué tú estás aquí de nuevo si tú me dejaste a mí por tu loca por tu otra por no sé qué esta persona en su pasado te dijo que no esperara por él que siguiera tu camino pero ahora vienes arrepentido arrepentida de lo que sea que le sucedió dice él dice ella que es mejor en su mente que en su corazón esta persona pensaba que te había tratado de la mejor manera del mundo y no era así esta persona le cuesta decir su verdad y se cuestiona el por qué no pudo aceptar la realidad de las cosas pero ya él se siente como que tiene que esconder de cierta manera lo que siente por ti o en aquel momento se sentía de esa manera pero como quiera tiene esa obsesión contigo esta persona no te deja de olvidar no te puede olvidar no te puede soltar que le gustaría que fuera ser igual que tú pero le duele demasiado el que sea tan diferente y es como que tú eres su refugio me están diciendo como que esta persona tú sientes que tú eres su refugio tú eres su lugar de paz su lugar de tranquilidad su lugar de luz y por eso está buscando acercamiento hacia ti esta persona quiere recuperar la relación contigo tú eres el que sabe la que sabe si le vas a dar la segunda oportunidad ese reencuentro es inminente y es una relación que hace mucho tiempo que sucedió tú te vas a dar cuenta de que esta es una persona inestable inmadura o que fue pero esta persona quiere recuperar las cosas siente que tiene que volver hacia su familia tiene que volver hacia las personas que le apoyan esta persona quiere recuperar la unidad familiar y sabe que solo no puede y la persona que corresponde a esa energía o que es su equipo él a su contraparte en todo eres tú eso es lo que veo ahí mi corazón para tu lectura déjame tu comentario déjame tu like si no me sigue sígueme nos vemos en la próxima hasta luego bye